A ver, no, mira, tienes que poner más escote, entonces la piscita y el dinero, pum, llueve en el cielo, ¿vale? ¡Hostia, que estamos! ¡Muy buenas despisas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finding of Isaac Afterbirth! ¡Plus! ¡Plus! ¡Eso es el club! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¿Vale así? Así nunca vamos a ganar los YouTube dólares, ¿eh? Pero, sí, sí, porque he traído galletas, he traído galletas, y yo sé que eso es lo más efectivo que es Yo quiero galletas Bueno, deja que salga y me entiendes del silencio Bueno, espérate, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a jugar un run de Finding of Isaac, obviamente, pero... Con un pequeño... con una pequeña tara, es muy pequeña, es una... Vaya, vamos a ponernos una cosa para no ir tan roto, porque somos muy buenos jugando Bueno, yo soy muy bueno jugando, me voy a poner yo Entonces vamos a poner una tara, un poquito de tara, voy a sacarlo aquí, ¿vale? De nuestro backstage que mide 70 kilómetros cuadrados Voy a almacenar por ahí, ahora vengo, ¿eh? ¡YES! ¡Tengo una almohada! Vale, y nada, y voy a jugar con los ojos vendados ¿Qué os parece así? ¿Sí? Me hago doble, ahora me haces tú... Bueno, ya me... ¡Ahora salen un montón de familiares! ¡YEEEE! Pues soy Lilith, ¿no? Sí Vale Tampoco vamos a jugar con Lilith Ya ¿O sí? ¿Sí quieres hacer guiño? No Va a salir demasiado difícil, vamos a coger personajes más fácil que ellas Bueno, y eso, pues jugar con los ojos vendados Así que, de putísima madre, diversión en familia y... y... mágico Yo prometí, prometí, ya que estoy... que iba a hacer hoy Que hoy o ayer subiría el vídeo del lore de The Binding of Isaac Pero la verdad es que me he estado tocando la nariz este fin de semana muy fuerte Así que, básicamente, esa es la excusa que tengo Que es pollas Yo dije que para marzo, como muy tarde estaba Así que tranquilos que estará Por si no, ya se encarga esta mujer de destruirme la vida No fieis mucho cuando da una fecha de entrega de algo, ¿eh? Soy ingeniero Ya Mi especialidad es dar fecha de entrega de algo que jamás voy a entregar en esa fecha Y... pues eso, voy a jugar yo con... con... con una venda Pero, pero, vamos a hacer... vamos a hacer una guarrada muy... muy grande Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? En la historia del canal, nunca lo he pedido tanto Pero si este vídeo llega a 3000 likes, terminad de verlo y luego le dais like Pero os lo voy recordando, es que no me gusta la gente que da like antes de ver el vídeo Pero bueno, luego podéis cancelarlo si el vídeo no os ha gustado Si este vídeo llega a 3000 likes... eh... 3000... ¿podemos pedir más? Yo no me meto en todos los asuntos tuyos, ¿eh? No, pero Elena... Yo solo como la dieta Pues Elena, Elena, coge y hace... por cierto, no he dicho que estaba jugando con L ¿Eh? No he dicho que estaba L, pero creo que todos habéis visto a L, no es invisible Hola, tú vieron No es invisible Bueno, Elena, pues, entonces, va a hacer lo mismo que yo Vamos a hacer otro vídeo, otro día, y va a jugar con los ojos pendados Lo cual es muy divertido, porque es una persona que se agobia mucho con la actividad Y... y vamos a reírnos Pero por ahora lo voy a probar yo Veremos a ver cómo va el asunto Y de paso me quedaré con unas cuantas estrategias Siendo que voy a jugar yo con los ojos pendados Si luego juegue yo con los ojos pendados Sabré que tengo que decirle porque sé que se experimenta Así que nada, vamos allá Que llevamos aquí tres minutos haciendo el capucho Y vamos a ir entrando al juego Voy a disminuir esto Lo voy a disminuir menos de la cuenta Lo voy a poner bastante grande Porque creo que interesa el RAM Pero también interesa la cámara Eh... me parece Yo creo que sí está bien, ¿no? O que no me tapen la cara con el icono del canal Se tapa sola ¿Quieres cambiarte el sitio? No, tú me has puesto aquí Y me dices ¡Esta está a la izquierda! ¡Esta está a la izquierda! ¡No se ha acabado en pantalla! En la cámara Ya A la derecha Qué tonta eres De verdad Qué tonta eres Oye, yo creo que así de tamaño la cámara está bien Porque es más importante que nos veáis a nosotros también Las reacciones y esas mierdas Yo creo que así se ve bien el tamaño De mi RAM Que... Que ha dicho Bueno, y va a proceder L Voy a coger el mando primero Que luego no atino A cogerlo Y me voy a poner luego los cascos Espérate un segundo Que están los cables aquí He hecho un gurruño Ya está Procede a vendarme los ojos ¿Doble vuelta? Doble vuelta y aparte Bueno, pues yo voy a poner de mí Para intentar no hacer trampa Ahí, ahí Espérate 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 Voy a cerrar los ojos, ¿vale? Hombre, lo suyo es que los tengo cerrados Ya, pero es que sí Además, si encima los abro Me lleno los ojos de pelusa con la mierda esta Oye, que es mío Ahora mismo A ver Hazme... ¿Te aprieta o...? Aprieta un poco, hombre ¿Sí? Sí Hazme... Hazme mierda Espérate un segundo Vale Hazme mierda de cuántos dedos tienes y tal A ver Sí, como que eso es muy... O sea, por aquí a lo mejor puede ver algo Pero aquí no ves nada A ver, no veo nada Hazme cuántos dedos tienes Digo que tienes cuatro No Tenías el dedo en medio sacándomelo, ¿verdad? Tenía todos Pista de puta Bueno, en fin No he perdido dedo ninguno a lo largo de mi vida, ¿sabes? Dame los cascos que necesito el audio para... Dame los cascos ¿Estás haciendo chistes? ¿Por qué no me escuchas con esos chistes? Venga Lo caco Escúchame, si tú escuchas a mamá La escuchas tú Yo no la escucho No te voy a decir a dónde tienes que ir con mamá Pero ves las sombras Bueno, vale Pero tú estás pendiente Y me estás sonando Sí, sí Espérate Vale, le voy a subir el volumen Eh... Guiame, estoy en New Run, ¿no? Sí ¿Qué personajes vas a hacer? Mira, coge a Eden ¿En serio? Sí Vale Vamos a intentar hacer varios runs ¿Sabes qué sale? A izquierda Guiame esta vez ¿A izquierda? ¿A izquierda? ¿A izquierda? Ahí Métete en la caja ¿Eh? No, el mensajito que ponía Pues tienes un Daddy Lockless y puedes saltar ¿He abierto Gridier o...? No Normal, en Hard En Hard Vale Tienes un Daddy Lockless y puedes saltar ¿How to Jump? Sí Vale, ahí, espérate un segundito Lo cual me parece que está bastante bien Porque si te pones nervioso Puedes ir saltando un poco Sí Eh... Vale, indícame dónde está... Que es arriba, a la izquierda y abajo ¿Pero qué tenemos en cada lado? ¿Cuántas normales? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas normales? La de arriba, no La de arriba es chica La de arriba es rectangular De las dos lados cuadrados grandes ¿A qué lado cuadrado grande? A este lado, izquierda No me digas a este lado izquierda Me dice izquierda y a esta Pero me escuchas por aquí, ¿verdad? ¿Me he dicho? ¿He entrado? No, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, ahí Baja, baja No veas tan rápido Baja, baja, baja Espérate, espérate un segundo Vamos a parar esto Porque me he dado cuenta Que tengo... Eso Que tengo el volumen del juego súper bajo Que no estoy escuchando una mierda Ah, vale Y la música Me molesta mucho no escuchar Porque sé cuándo he entrado a sala Según el audio de la música Vale, vale Vuelve a ponerme esto a ir Vale, vale Decí que esto es Trump Ah, estaba tu planeado Sí, sí Estaba tu planeado Ni he mirado el mapa, la verdad Pero bueno Me lo ha explicado Elena Además, la primera sala no... A ver ¿Bien? Sí Ahora mismo está perfecto Ahora mismo... Perfecto No lo toquen más No lo toquen más porque me va a entrar los ojos Vale Vale Para la izquierda, ¿no? Tengo el menú abierto Tengo el menú abierto Quita el menú Baja un poco Ahí Perfecto Has entrado Vale Típica sala en la que... Mira, Daddy Love Le vas ayudando Cualquier cosa Yo estoy saltando Sí, sí No, no, no Cuidado que tienes un fuego arriba, eh Cuidado que tienes un fuego arriba A ver Esta es una sala muy grande En la que hay un montón de cabezones Elena, tienes que explicarte muchísimo mejor De lo que estás haciendo En cuanto entras a la sala Me tienes que decir Enemigos inmediatamente No, no, no Hay enemigos inmediatos Son... No, cuida con el fuego Te he dicho que tienes un fuego arriba Deja de saltar Ahí, apagalo Muy bien Apagado Vale Vale Pero escúchame Vamos, vamos, escúchame Vamos a hacer una cosa En cuanto yo entro Tú me dices O sea, tipo enemigo Y número de enemigos Yo, a partir de ahí Ya me puedes decir Si hay fuego O si hay cosas en la sala Es que no veo cuántos enemigos hay Pero te estoy intentando explicar La sala Si la recuerdas Son estos que son unos cabezones Que no se mueven Que están llorando Sí, vale Que es una sala cuadrada o grande Y tienes que ir a matarlos a ellos Vale, pues ahora guiame hasta la puerta Que ya me la he pasado, ¿no? O todavía no Todavía no Quita el menú ¿El menú? Está puesto en pausa Ah, vale Vale Izquierda Sigue, sigue, sigue Un poco arriba Un poco Izquierda Ya está Daddy Loller lo va limpiando Sigue izquierda No, no subas No subas porque hay fuegos Sigue izquierda Sigue izquierda Pero sin subir Sigue, sigue, sigue Sin miedo ¿Qué apagando fuego? Bueno, sin miedo me lo dices tú Que ves, ¿no? Tú sigue para arriba Que está Daddy Loller limpiando Para arriba Derecha Derecha, arriba Arriba Ay, arriba, arriba Espérate que limpie este hombre Este Y ahora Baja un poco para abajo Ya te había dejado de decir arriba Derecha Derecha Madre mía Qué bueno soy He escuchado una llave Llama la llave Ahí hay una llave Puedes Cogerla Pero sacrificas tu bomba Ah, tengo una bomba Sí, te prefiero la llave Vale Pues entonces Derecha Derecha Abajo Abajo Tengo una idea Qué está pasando Abajo Ahí, pon la bomba ahí Y lárgate para arriba Ya está Ahora abajo Abajo No vayas Hacia el lado ¿Por qué cuando vas hacia abajo Vas hacia un poco atrás? El joystick se mueve El joystick se mueve Vale, hazlo en teclado No Vale, pues derecha Abajo Vale Arriba Arriba, arriba Y ahora Tienes arriba una sala Rectangular Y a la izquierda Una cuadrada grande ¿Cuál vas ahí? Rectangular Arriba Izquierda Arriba Derecha Arriba Eh, cuidado, cuidado Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás ¿Por qué? No, Elena Vale, derecha, derecha Derecha, derecha Pero ¿por qué vas saltando? ¿Qué está pasando? No saltes más No saltes más Izquierda Alberto ¿Qué? Te voy a explicar una cosa Cuando saltas tú A lo mejor piensas que estás saltando Para un lado Pero cuando saltas Y yo te digo Derecha, estás saltando para la izquierda Podría haber sido una buena idea Que me dijese Rectangular Hacia la izquierda Porque el rectangular hacia arriba Y el rectangular hacia la izquierda Es muy distinto Y yo estaba saltando Que yo estaba pegando saltos pa'lante Porque me quería querer Rectangular No estaba saltando pa'lante Estaba saltando pa' la izquierda Y yo te decía Derecha, derecha O cuando te dijes pa' abajo Elena, escúchame Cuando he entrado aquí Me has dicho pa' atrás ¿Me has dicho Vaya pa' acá, pa' atrás? ¿Eh? Cuando he entrado aquí Has entrado aquí Y te has ido hacia la araña Y te he dicho pa' atrás Y luego te he dicho Hacia la derecha Y tú has empezado a saltar pa' acá Me tiene que ser más específica Si me hice rectángular Tienes que decir En vertical o en horizontal Ah, cierto No te lo había dicho Vale, vale, vale Porque yo no sé Vale, vale, vale Yo me refería Las dos que te he dicho De rectángular Me refería así Hostia puta Obvio Bueno, segunda ronda, ¿no? Sí Bueno, pues Ponme otra vez Y vamos a darle Una segunda vez Vale, pero es que Tampoco os pregunto Si tú si eras vertical Pero tú tienes que estar Atenta a decirme Todo lo que puedas Porque entonces Te hubiera dicho Chiquitita vertical Todo lo que puedas Que influya en el juego Ay, lo que me voy a reír Pero si te digo Si te digo Que vayas a la Por favor Deja el like A la derecha Y saltas a la izquierda Mucho no me estás Haciendo caso a mí, ¿eh? Deja el like En este vídeo Lo que yo me voy a reír Cuando te toque a Elena Qué malo Bueno, restart ¿Qué tenemos? Eh, se me ha caído un pendiente Vale ¿Qué tenemos? Pues tienes la bomba esta Que la pones con el start O sea, con el start Se me ve un poco Por aquí Space Que yo no sé Cómo es tu mando Bueno, una bomba usable, ¿eh? Sí, vale, vale Y un piggy bank Un piggy bank Y tiene este Tiene moneda Las de piggy bank Bueno, salate solo cerca No Abajo y a la derecha ¿A dónde me recomiendas tu ir? Vamos a hacerlo así mejor Abajo Ahora Tienes araña Estás rodeado por araña Dispara hacia los lados ¿Qué lados? A los dos Aquí Dios No sé cómo guiarte No sé cómo guiarte Estoy escuchando muerte Yo cogería azacel Yo me haría esto con azacel Ah, mira, has matado a una araña Muy bien Vale No te estoy diciendo nada Porque estás a salvo ahí Deja de disparar ¡Ataque! Deja de disparar A ver, tienes arañas a la izquierda ¿No estoy corriendo para adelante? Vale, no No vayas hacia la araña Dispara Moritas de puta Salta y hazlo con azacel Ya me hagas hacia el anda Vale ¿Ni lo dan? ¿Vale? ¿Ya dan? ¿Aquí? Sí, muy bien ¡Qué guapo soy! Madre mía, como me lo sé ya Vamos a hacerlo en normal Sí, por favor Vale, espérate Abajo tienes una sala de pinchos en la puerta A la izquierda tienes una pequeñita Y a la derecha una cuadrada grande Baja ahí hacia arriba Venga, hacia arriba No sé entrar Hacia arriba Ahí Vale Ponte en una roca Esquina abajo Abajo, 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 izquierda Abajo, izquierda Izquierda, izquierda ¡Más izquierda! Porque estoy yendo a la derecha Vale, ya está No, ya ahí ha llegado al tope Pero no lo tomo allá Ahora, ¿qué? Estás a salvo, estás en una roca Tienes enemigos que andan Por lo tanto, si estás ahí Estás refugiado Sí ¿Vale? Dispara Un poquito más hacia la derecha Un poco solo Hacia la derecha Ahí Un poco más Ahí está Y la has dado Estás refugiado Pero te estás acercando a los enemigos Joder, dale mejor ¿Vale? Ahora, un poquito hacia arriba Dispara ¡Uh! Muy bien Vale Derecha Derecha, derecha, derecha Largo Derecha, largo Largo, largo Para Ahí No, se ha movido Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba No hay peligro por así la vista Vale Tú subes para arriba Hay un mulligan Creo que se llama mulligan Hacia la izquierda Tú sube para arriba Me están destruyendo Hacia la izquierda No, no, pero no dispare Hacia la izquierda Tú andes hacia la izquierda ¿Vale? Vale Y arañita Ha salto una araña Peligro Sigue hacia la izquierda Que estás bien Esto es horrible Ahí, párate ahí No, no Esto es horrible Por Dios Elena, más rápido No espere a mi respuesta Vale Venga Madre mía Esto vamos a morir muy rápido Ya lo sé A ver Baja para abajo No te quedes parado en medio del camino Ahora sale que ahora sale ya Vale Es que ¿Ha soltado algo? Pero es que yo no sé si estoy en mitad del camino Yo no lo sé Yo no me estoy orientando Yo no tengo orientación espacial Tiene que ponerte en el lugar de una persona Es totalmente ciega No veo nada Solo escucho Si tú quieres irte a la esquina Lo que tienes que hacer es bajar hacia abajo del todo Hasta que no te dejes más Lo que no te puedes quedar es en medio del camino Pero no sé si fuego es en medio No ¿No te has deseado ningún fuego? Confía en mí Te hubiera dicho Hay fuego Hacia arriba y una bomba Pero si vas Si vas hacia la derecha No te vas a encontrar la bomba Pero yo te he dicho que estaba hacia arriba Así que hacia arriba y hacia la izquierda Arriba a la derecha Derecha Un poco más arriba Bomba Bien Vale Ve hacia arriba Derecha Más arriba Estás bajando Yo no entiendo lo que estás haciendo Cómo vuelte Silencio Vale Un poco más Entra Ve Ahí está Muy bien Muy bien Qué bueno soy La has limpio perfecto Escucha la llave Voy a buscar yo la llave Vale Silencio No No está la llave Izquierda Un poco arriba Ya Vale No, 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 no ¿Por qué ha entrado? ¿Qué jefe es? ¿Qué jefe es? Dale ¿Qué jefe? ¿Me quieres decir qué jefe es? Dale, vale No puedes, no puedes ¿Qué jefe es? Debajo, debajo Deja un... No me pongas más nerviosa Quería tirarte de full Quería tirarte de full Pero no sé cómo no funciona el teclado ¿Lo estoy dando o no? No, quédate en una roca O sea, vete hacia un lado del todo ¿Me quieres decir si lo estoy dando? No, 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 te estás dando Vete hacia un lado del todo Y estás refugiado Si vas a uno de los lados Pero para que le... Estás refugiado Piensa tu estrategia Si vas hacia arriba Te chocas con él Es obvio ¿Eres horrible? Horrible No, tú espérate Elena, me has tardado 15 segundos De decirme en qué jefe estoy Porque estaba intentando darle A la carta de full Para salvarte el culo Porque te has metido No me toques el teclado Estamos jugando No me toques el teclado Soy yo el que está jugando Tú Vale, perdón Perdón por intentar salvarte Eres mis ojos No mis manos Claro, pues tú Has explicado eso muy bien Cuando has entrado en la sala del boss Sin que yo te diga Que vayas a la derecha ¿Has entrado sin que yo te diga nada? Primera cosa que yo te hubiese dicho Hemos entrado en una sala de haun Sala típica Que tiene dos rocas a los lados Y pinchos Y ahora me dices Ponte en la primera roca Que tiene cerca Porque yo me sé Las cuatro o cinco salas ¿Tú crees que yo te puedo decir eso En ese video Tú estás chillando ¿Qué fe? ¿Qué fe? Claro, porque me has tardado un montón Decir que te has dicho Oh, Dios mío Has entrado en sala del jefe Y te has puesto muy nerviosa Te estás más nerviosa Que yo que soy el que está jugando Vale Porque has entrado sin que yo te lo diga Puedes dejar de hacer lo que te dé la gana Y seguirme a mí Es más que lo envío así Vale Te lo estás pasando bien Adelante Dale a la nueva partida A ver, Fabi Hay que ir en algún momento Dale a la nueva partida Qué mala eres Quizás a haber pasado Una chanada de tesoro Hubiese sido mejor Primero ¿No? ¿Para qué? Si tengo igualmente El brincho Vale Aro Hasta luego Ahí mejor Ahí lo vamos a dejar ¿Puedo ponerte doble? Madre mía Último run, ¿no? Para, para, para Para no llorar Qué corto, ¿no? Venga ya ¿Qué quieres? ¿Estás aquí 50 minutos conmigo muriendo? No, pero un rato Bueno, tú verás Venga ¿A dónde? Abajo Es chiquitita Vale Arriba, 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 arriba ¿Vale? ¿Hispana? Dispara la Dispara debajo Bien A la izquierda Izquierda, izquierda ¿Por qué te vas a la derecha? Porque me, Elena Mi cerebro está dado un rato en procesar la información izquierda, izquierda, izquierda Pues entonces ¿cómo pretendes que yo te dé instrucciones? Ya, pero, 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 pero Espérate porque en cuanto escucho a izquierda Yo me voy para la izquierda Pero justo el más pillo yendo para la derecha Tiene que cambiar de dirección ¿Ha caído un cofre? ¿Dónde está? Ha caído una carta Abajo, a la derecha A derecha, a la derecha Voy a ir a la derecha A la derecha para Arriba Un poco izquierda Arriba Ya Derecha, adiós Me viene bien Vale, arriba Izquierda Arriba Vale Vete hacia la derecha Tienes una chiquita de normal ¿Dónde? Hacia la derecha Arriba Entra Vale, es de pincho No sigas avanzando Para atrás Hacia arriba Hacia arriba Es una alargada vertical ¿Alargada fina o gorda? Fina Vale, hacia abajo Hacia abajo Vale, ya se ha limpiado la sala Ah, vale Hacia arriba Muy bien, muy bien Arriba ¿Dónde estoy? ¿Qué? Hay cofre Arriba A derecha Has soltado moneda ¿Hacia abajo? Pero, ¿por qué te baja? Mamá, de hecho, estoy abajo Vale, pero tú Cuando vayas hacia abajo Ve hacia abajo recto Vale, pero no quiero ir muy rápido Es que te ha sido muy rápido Es que te ha sido muy rápido Es que te ha sido muy rápido Es izquierda No sé Me da miedo callar algo Vale Hacia la derecha Vale, arriba Izquierda Izquierda Vale Vale La siguiente es una forma de L Que apunta hacia la izquierda ¿Sabes lo que te digo? Sí Vale Es grande Así que Hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba A salvo Estás a salvo Ah Vale, un poco más arriba Tienes una carta Hacia abajo, hacia abajo Quieres solo un poco Hacia abajo Hacia abajo Izquierda Judgment No te sirve para nada Por culo Vale Coge la que tenías Ahí, muy bien Tienes Eh, no tienes ni bomba ni llave Así que no te rayes ¿Dónde voy? Vale Vamos a ver Tienes aquí un montón de cuerpecitos Que te están lanzando lágrimas Sí, lo estoy oyendo Tú dan guía a salvo, ¿vale? Sí, claro Me cae aquí el resto del run No Pero, ¿cuál es esta estrategia? Eh, matarlos, obviamente ¡Guau! No me pregunto por mi estrategia Tienes la que veis Que no veo nada Porque como luego Hacen lo que te dé la gana Quiero saber Qué es lo que vas a hacer ¿Sabes que lo voy a hacer sin que me diga? Mira esto ¡Señoroooo! Arriba, 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 arriba ¿Ha funcionado? Vale, vas a salvo No No has matado a nadie Hacia la izquierda Eh, derecha, 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 derecha Dispara Derecha, dispara Derecha, dispara Derecha Ah, que dispara para la derecha No me vaya para la derecha Ahí va Ahí va Ahí has matado un bicho Vale Eh... ¿Cosigamos pasarnos un piso? Si nos pasamos un piso Yo lo doy para el dejecho Eh... Baja un poco, para abajo Un poco Un poco Hacia el... No, tanto No tanto Ahí está Y ahora Dispara Ha salto mucho Pero bueno Lo has matado Lo has matado Lo has matado Eh... A la derecha dispara No, tienes que bajar un poco Baja un poco y dispara Y avanza hacia la derecha y dispara Ve hacia la derecha disparando Ah, vale Ahí está Bueno Ah, yeah Bien ¿Qué falta? Abajo Abajo Y dispara hacia la izquierda Ve andando hacia la izquierda Dispara ¡Señoroooo! Ahí va Ahí va Ahí va ¡Mate, mate, 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 mate Pero un poco para la derecha Un poco para la derecha ¿Qué, qué, qué? Estás en una roca, estás perfecto Has matado a dos enemigos De hecho, muy bien Madre mía, soy muy bueno Vale, dispara hacia arriba Muerto Dispara hacia arriba Hacia la... Te ha dado Bueno ¿Por qué me ha dado? ¿Te me ha dicho que estaba en una roca? Sí, pero te ha lanzado una lágrima Y te ha dado Eres muy mala persona Porque estaba justo al lado tuya Tenías que haberlo matado cuando yo te lo he recomendado Hacia arriba Hacia arriba Y hacia la derecha Y hacia arriba Ah, no Queda un golpecito Ah Vale, pues Sí, yo lo he estado escuchando Me parece raro Yo no lo oigo Hacia arriba Un poco hacia arriba Arriba, 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 arriba Derecha me disparando Que no lo trabajo en contra todavía Pero tú ves ahí Ahí cauteloso Dispara Vale Está rayando ¿Por qué? Está disparado en una vez Está disparado en una vez Os habéis disparado mutuamente Arriba Arriba Izquierda Entra Vale, pues ¿Sala de tesoro? Sí, coge lo que hay Bueno, me ha dicho ya Sala de tesoro antes Sube Te he dicho Hay una sala de tesoro arriba Te lo dije antes Podéis mirarme ¿Qué es? Es el teleport Es que Tampoco es que Que mierda Ok Venga, nos pasamos el piso Baja para abajo Baja para abajo Luego Le di que no soy Luego no soy clara Con las instrucciones Baja para abajo Y sube para arriba Todo el video ¿Ahora qué? Abajo Abajo Hacia Izquierda Izquierda Tu izquierda Izquierda Tu dale Una sala de L Dale, baja para abajo Y ahora tienes una chiquitita pequeña Venga ¿Ahora qué? Chiquitita pequeña normal Ah, una sala chiquitita pequeña Entra Vale, dispara, dispara, dispara Ahí Te han dado pero he disparado Vale Y ahora Sube un poco y dispara Ahí está Vale Y ahora termina de limpia Somos fan negra Dispela, dispara Ah, vale, vale Vale Ahí tienes una chiquitita ¿Dónde? Hacia la izquierda Izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Para abajo Izquierda Vale Venga para atrás Vamos a ir a la tienda A ver si hay un corazón azul Arriba 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 A la derecha Ya, derecha, derecha, derecha Muy derecha Pero un poco a la derecha Arriba Eh, una moneda Sí Ahí, arriba Derecha Abajo Has subido cuando te he dicho derecha De hecho Venga Entra Entra Hay un corazón azul Ve al fondo de la sala Muy bien, baja Baja Ahí está Baja para abajo Me ha gustado como te has asustado Ve a la izquierda Ve a la izquierda Ahí Para la derecha Sube Baja para abajo Pero no me vas a comprar mierda Valía tres Estaba de oferta Soy una mujer Ve a la izquierda Madre mía Cuando te escuche la gente Ve a la izquierda Ve a la izquierda Arriba De abajo Me ha tentado un donar Pero no lo voy a hacer Ve a la izquierda Venga Y ahora Abajo Muy abajo A la izquierda Muy higiena Todos los ratos que quieras Con un teneme Venga Arriba Y ahora entra Vale Sala del boss Uh Tiramos chario esto ¿No? Te puedes tirar chario Ya es lo que queda Vamos a hacer servicio Vamos a intentarlo Y si Venga A lo mejor Llegamos al segundo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y si vemos que mal me Dije Más izquierda Más izquierda Arriba Un poco a la derecha Y entras ¿Te has pasado? Te he dicho un poco Y entras ¿Qué es? Duke of Flies Uh, fácil Venga, dispara 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 Vete Vete hacia la izquierda De la zona Y ahora dispara Dispara desde ahí No Eh Vete a la derecha Y dispara 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 hacia la derecha A izquierda Dime dónde está Elena Siempre se mueve igual Puedo intentar verla Vale, dispara hacia Te están andando Dispara hacia arriba Hacia arriba Dispara hacia arriba Vale, estás a medio corazón Dispara, dispara Dispara, dispara Arriba Arriba Ah, muy bien Vale Eh ¿Dónde estás? Dime dónde estás Y dónde estoy yo Está en la izquierda Y tú estás abajo En la derecha ¿Y él dónde? ¿La izquierda dónde? Está arriba Él está arriba Está bajando hacia ti Dispara hacia arriba Está andando ¿Muerto? Sí ¿Por qué no me has dicho de Tirexariot? Te he dicho Cuando me queme Yo corazón me dices Que no he llegado de Tirexariot No Bueno ¿Cómo se ha quedado? Y yo ¿Por qué no me has dicho de Tirexariot? Eres O sea Como perro guía Matarías A unos 50 ciegos al día Más o menos No lo he dicho tan mal No, pero aquí ¿Por qué no me has dicho de Tirexariot? He pensado que podíamos llegar al siguiente pie Yo confío en ti ¿Una última oportunidad? ¡Dale! ¡Oye! Venga O me de esto otra vez Anda Ahora te vas haciendo mejor Y yo Me duele Pero tú Ve disparando Tú ve disparando mucho Ya está Yo disparo todo el rato Ahí ¿Te molesta? No No se te va a coger infección ni nada, ¿no? No Vale No coges sida Sí Era justo lo que tenía Yo quiero sida Dame sida Cuando tú quieras Ahí haría el reset Vale Vale, a la izquierda No digo nada ¿Eh? Has apagado los cascos No ¿Cómo? ¿Cómo se apaga? Pulsando el botón Vale Izquierda 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 Arriba 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 Entra Baja Ha subido mucho Baja Ahí está Vale ¿Qué? Cuidado, cuidado Vale Vale Cogelo El rojo Cogelo ¿Qué es? O sea, lo has cogido Pero es que te has chocado Con un fuego que había abajo Que no te iba a dar Pero te has dado Por el otro Bueno, vas a ir para abajo Que hay fuegos abajo ¿Qué era? Eh, es un... El ojo este que suelta a veces No te sirve para nada Lo has cogido porque sí ¿Me lo quieres terminar de decir la descripción? No, no de acuerdo Evil Eye ¿El ojo que suelta ojo? Sí Vale Sube Sube Derecha, derecha Vale Arriba y abajo Ahí salgan las pequeñitas Las que tú quieras ir Arriba o abajo Izquierda Dile que había entrado, ¿vale? No ¿Arriba? Izquierda Arriba Eh, no ¿Por qué avances hacia adelante? Era una habitación de sacrificio Bien Es que haces lo que te da la gana Sí, porque había enemigos Y vas a matar Haces lo que te da la gana La verdad Es que me ha dicho Sala pequeñita Y por sala pequeñita Entiendo pequeñita, pequeñita De las más estrechas Y no hay sala de sacrificio posible Vale Te hubiese dicho una Vamos a hablar Vamos a hablar Sala normal Sala grande Vale, sala normal Nada, lo siento Si te he confundido Pero no te he dicho que avance Igual, es que pasa Vale, ahí una moneda ahí Si la quieres coger Un poco arriba No, no sé Un poco arriba Un poco arriba Izquierda Izquierda Ahí está Baja para abajo Vale, vea para abajo Vale, mosca Y vamos a caer Y vamos a caer a la araña No me da tiempo Decírtelo Tú quieres que te lo digas No me da tiempo Decírtelo O te digo que dispares O te digo lo que hay Y tú verás En fin Tú dime que dispares Venga Vale Derecha 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 Es alucinante Vale, estás a salvo ahora mismo Son 5 golpecitos No disparan Sí Son 5 golpecitos que se mueven Entonces puedes bajar Y disparar Yendo un poco hacia la Hacia la derecha Porque están como a tu derecha Por el centro de la habitación Disparo para abajo O para la derecha ¿Qué? Disparo para abajo O hacia la derecha Disparas hacia la derecha Pero tú te tienes que mover Hacia abajo Y hacia la derecha Estás a salvo Baja un poco No, no, no Estás a salvo Me está voliendo a poner Por ahí no hay enemigos todavía ¿Vale? Ves hacia abajo Un poco más Derecha Y vais disparando Derecha Un poco más Me estás quedando corto Yo me estoy volviendo loco Yo quiero hacer esto ¿Qué? Yo quiero hacer esto ahora No, no, no Otro vídeo Otro vídeo Sí, en otro vídeo Y tú ya verás Si lo subes o no Yo voy a hacer esto No, no, no Quiero demostrar Un winner que soy Hemos dicho a la gente Que den like Claro Que den like Ahora tienen que ganárselo Vale, vale El vídeo lo subirá Si hay like Si quieres Pero yo tengo que hacerlo Solo para demostrarte lo que sea Ya, ya lo veremos Ya veremos Ya veremos Si se hace Venga Abajo y a la derecha Disparando Abajo y a la derecha 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 No, no va a poder Tú luego Ya verás Derecha Ya Ahí está Has matado uno Muy bien Arriba Dispara, dispara Fíjate a la derecha Tú siempre has sido A la derecha disparando Muy bien Has matado dos Y ahora Derecha Dispara Joder Dispara Ahí, muy bien Has matado otro Abajo Derecha 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 Y sube Dispara No, te has quedado gordo Sube Izquierda 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 Ahí, sube ¿Qué está pasando? Que él se va moviendo Vale, vale, vale Baja un poco para abajo Dispara Vale Limpiado ¿Hay fuego o algo? No hay nada Venga Abajo Y no te lo hubieras comido ya Arriba Arriba Ahí Entra Es normal Arriba, 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 arriba Muy bien Estás a salvo Son, es una araña que suelta araña Dispara abajo Dispara abajo Dispara abajo Dispara, ya se te han ido todas Bueno, mira, has matado Dispara abajo No, no has llegado Eh, vete un poco hacia la derecha Y ahí, dispara hacia abajo No, se te ha ido Es que se me ha rápido ¿Dónde está el bicho? El bicho está en la esquina Pero es que hay cinco arañas en la habitación Eh, te las vas a comer todas Ahí está muy bien Te has refugiado Es que sé que Es que yo sé ya que si hay una roca en una Me lo hay en otra Pero me lo podías decir tú Yo solo quiero que maten los bichos Tú no me confundes Estás en línea recta a mí Estás en línea recta a mí No hay nada en línea recta a mí Están todos en diagonal En la esquina de arriba a la derecha Y para hacia O sea, es que te Fuck No te he dicho que te muevas Estás en mente con los dos, eh Vale Eso está bien Pero es que no para de soltar una araña No sé qué decirte Yo lo primero que me tendría que haber dicho es Está aquí, ve directa por la araña Porque da igual si sigue soltando araña Es que yo mato a la arañita Vale, vete arriba Y vete a la derecha todo recto A tope Ahí Va Eh, no ¿Qué? ¿Has matado una? Vale Puedes ir Disparando hacia abajo Espérate Dispara, dispara No te muevas, eh Vamos a morir ya aquí Tú estás afuera, ¿qué? ¿A dónde voy? Esto está muy bien, a ver Es que Es complicado Es muy complicado Es como las películas Hay cosas que no se pueden describir ¿Vale? Vale, vale Te puedo hacer sonido Te hago sonido Hazme sonido Vas hacia abajo muy recto Corre, corre para abajo Corre para abajo Ya no Bueno, sí, mira Ha ido bien Ha ido bien porque ha ido disparando Hombre Venga Dispara hacia arriba No era lo que te había dicho Tengo que matar a la araña grande No puedo seguir matando a la araña grande Es que lo estoy intentando Pero como tardas tanto La araña se va Y no Me duele por el culo No iba a seguir siete putos años Matando arañitas ¿Dónde estaba la araña? La araña estaba por aquí Y no sé qué Y cuando tú estabas aquí Y Pues cuando todavía tenía medio corazón de vida Te dije de disparar Y te fuiste para arriba Y la araña se fue para acá Cuando tenía todavía medio corazón de vida Lo que tenía que haber hecho Ya saco A por la araña Bueno, haber hecho lo que te hubiera querido Porque lo que yo quería no lo hacía ¿Pero me lo tenías que decir tú? No, porque no hace lo que te digo Te digo que te muevas y disparas Toma Gracias Yo creo que tú te vas a ir peo Yo quiero hacerlo A ver, me lo veremos No, no Yo quiero hacerlo Para el vídeo Si lo quieren ver Es lo que Le den like O se le suscriban O lo que le den a la gana Bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a subir la cámara Y nos despedimos Anda Aquí comiendo galletas Mira que fular más bueno me ha quedado Padresco Dalas Con mi fular ¿Qué me hago? ¿Te ayudo? Voy a quitármelo Pero gracias Yo no era tu madre también Igual tú dices Sí, mi madre Me da mi quitarte los nudos Y bueno eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo un poco diferente 32 minutos haciendo el capullo oscura En serio Se me ha hecho súper corto A mí también Y espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Nada más Elena Y de Pizzel Cierro Cierro Cierro